La vergüenza de acercar su oreja al pecho, el pudor femenino ante el hecho de que un hombre se pegase tanto y la dificultad de escuchar el sonido en personas obesas. Estas razones hicieron pensar a René Lenec en un aparato para facilitar su labor. Un instrumento que primero era de madera, duro, con unas cavidades que se aplicaban tanto a la oreja como al tórax, que es fundamentalmente de los pacientes, se utiliza mucho en obstetricia, lo utilizan las enfermeras ahora para tomar la tensión. Nosotros lo usamos básicamente para explorar el tórax y el abdomen de los pacientes. Lenec creó en verdad un altavoz del corazón y los pulmones. El francés recordó la facilidad de percibir, por ejemplo, un arañazo al final de una tabla de madera apoyando la oreja en el otro extremo. Para usarlo siempre ha sido necesaria cierta habilidad por parte del facultativo. Tengo yo, que tiene una especie como de auriculares que se pone en los oídos, un tubo de goma por el que se transmite el sonido y un terminal, que normalmente es una membrana, que se aplica directamente sobre el paciente. Entonces las vibraciones que generan los órganos, las válvulas cardíacas o los ruidos respiratorios, se transmiten a través del movimiento de la membrana, por el tubo hasta el oído del explorador. Los cardiólogos actualmente usan otros elementos de diagnosis, como el ecocardiógrafo, para explorar el corazón. Pero esta pequeña herramienta sigue siendo muy usada en el diagnóstico del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!